La AK-117 que es una de las armas más míticas y más queridas de todo Call of Duty Mobile por fin está de regreso y esta vez ha venido para quedarse porque gracias a los bujeos que Activision le ha dado en la velocidad de movimiento, en la movilidad, en la precisión y en el tiempo de apuntado, este rifle de asalto queda más completo y se puede aprovechar en las partidas igualadas para poder reventar y destrozar a nuestros enemigos. Así que por eso y aprovechando la ocasión, no podía hacer falta en este canal un video con los mejores accesorios para esta mítica AK-117, así que sin más sean bienvenidas y bienvenidos a un video más de las mejores clases para las armas en este canal. A ver familia que les puedo mencionar de la AK-117 si me dejó con la boca abierta, me dejó sin palabras este fusil porque con el buen rendimiento que tiene ahora es un arma meta, es una de las mejor citas que podemos utilizar en el juego. Y ahora con estos bufeos sí o sí es necesario volver a utilizarla porque en verdad esta arma para medianas y largas distancias revienta y es uno de los mejores fusiles que podemos encontrar actualmente dentro de COD Mobile. Así que sin darle más vuelta a este asunto vamos a pasar con cada uno de los accesorios que conforman esta clase. El primer accesorio a equipar lo encontramos en la boca de cañón, acá llevo específicamente el silenciador monolítico para mejorar un 25% del alcance de daño y para silenciar el arma. Este es uno de mis accesorios favoritos para estos rifles de asalto y casi para la mayoría de armas porque este silenciador hace que al momento de disparar no revele nuestra posición en el minimapa. Yo considero que esta es una ventaja muy pequeña pero que puede ser muy rentable y se le puede sacar provecho al momento de jugar. El segundo accesorio a equipar en esta clase lo encontramos en el cañón, acá hay un pequeño dilema porque si ustedes no quieren tener tanto control del retroceso horizontal pueden equiparse el cañón ligero corto de MIP para mejorar el tiempo de apuntado. Pero si son como yo que prefieren tener un poco más de retroceso horizontal, de alcance de daño y mejorar la dispersión de las balas al momento de apuntar con la mira, es recomendable si o si llevar el cañón ligero y extendido de MIP. Ustedes ya verán cuáles conviene o con cuál se adaptan mejor, ahorita mismo yo la llevo con el cañón ligero y extendido de MIP y así es como quedó la clase definitiva. El tercer accesorio a equipar para este mítico rifle lo encontramos en la culata, acá llevo el accesorio sin culata para mejorar en sí lo que es la movilidad y el tiempo de apuntado. Pasamos ahora con el cuarto accesorio y acá no puede hacer falta la vieja confiable que es el láser táctico OWC, que su función como ya todos sabemos es mejorar el tiempo de apuntado y mejorar la dispersión de las balas al momento de apuntar con la mira. Así vamos a ganar con este accesorio mejor precisión y vamos a desenfundar el arma más rápido al momento de disparar. Y ya por último el quinto accesorio lo encontramos en la munición, acá también hay un pequeño dilema porque si no lo saben han bufiado a estos dos accesorios, por lo tanto cualquiera de las dos es muy buena opción. Yo recomiendo que si ustedes no son de las personas que se mantienen recargando a cada ratito recomiendo mejor el cargador ampliado de 48 balas porque este cargador no es que sea malo pero yo por ser una persona que recarga a cada rato que si dispara una bala ya está recargando, siento que no lo aprovecho mucho y por ese motivo es que prefiero llevar el cargador ampliado de 40 balas. De hecho estos dos cargadores van muy bien que no se siente la diferencia entre uno y otro con relación a la velocidad de movimiento, quizá un pelín si en la velocidad de recarga, pero como se los digo si ustedes prefieren tener más munición el de 48 les vendría perfecto y si son como yo el de 40 balas ya es suficiente. Aparte esta AK-117 con los accesorios que ya le equipamos anteriormente tiene muy buena precisión y muy buenos controles, por lo tanto no vamos a fallar tantas balas si vamos a aprovechar esas 40 balas que tiene en su cargador. Así que gente este sería el quinto y último accesorio, como pueden observar le mejoramos la precisión, el alcance y la movilidad. Tenemos unas estadísticas uff bien buenardas para que podamos aprovechar este rifle, para que podamos aprovechar este bufeo y podamos reventar en las partidas igualadas de Call of Duty móvil. Ya por último como recomendación por si ustedes quieren equiparse en las ventajas rojas recomiendo la de peso ligero para mejorar la movilidad y en las ventajas verdes la ventaja de arrollador para que no baje la velocidad de movimiento al disparar granadas o al recargar. Con estas dos ventajas pareciera que vamos volando y casi casi parece que lleváramos equipado un SMG. Así que banda esto sería todo espero que les guste este video espero que les guste esta clase ya como siempre por último los dejo con algunas jugadas o con una partida para que puedan observar como se comporta el arma con cada uno de los accesorios ya equipados. Que por cierto esta arma como se los dije me ayudó a llegar al top por algunos momentos y con esta arma he estado rankeando junto con la Fennec para subir o llegar a leyenda. Sin más yo me paso a despedir y ya como último les recuerdo que si este video les agradó o les fue de utilidad les agradecería bastante que me lo hicieran saber con su buen like, con su comentario o también pueden suscribirse a este canal si es que no lo han hecho para seguir disfrutando de todas estas clases y de todo este contenido. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video o directo en Trovo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!